Bueno y seguimos acá en el International Leather Show y estamos con el copropietario de la marca Diego Valderrama Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Colombia Fashion TV Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias Diego, cuéntanos, ¿cómo comenzó la marca? ¿qué trayectoria tiene la marca? Bueno, la marca comenzó hace aproximadamente 50 años, mi abuelo comenzó con la marca en el 69 Él comenzó con una fábrica, se expandió, tuvo tres fábricas, muchos almacenes Cuando él falleció, los hijos siguieron por el mismo camino Mi papá, que es el propietario, siguió por ese camino y llevamos cuatro años con nuestra bepa de marca, que es Diego Valderrama Entonces siempre trabajando moda, calzado, cuero, sintéticos Ok Diego, ¿y qué novedades traen para este 2017 y para esta feria de calzado? En este 2017 se ha manejado mucho el estampado, colores fuertes, tropicales, zapatos altos, cosas diferentes, ¿no? Cosas que no se manejan normalmente ¿Cuáles son los colores que más están de moda en calzado en esta temporada? En esta temporada los estampados están muy de moda y para lo que se viene el resto del año, los zapatos altos Sobre todo para la época de diciembre y fin de año, siempre está de moda la plata, el oro, estampados, mucho color Colores fuertes y zapatos bien altos Ok, y en cuanto a calzado, ¿cuál es el calzado que ustedes manejan? Porque veo mucha plataforma, ¿se especializan solo en plataformas o tienen más variedad de calzado? No, nosotros manejamos plataformas, sandalias, tacones, de hecho todo lo que sea zapato de mujer y calzado para mujer Manejamos toda su variedad Ok, incluido botas y botines también Tenemos una línea de botas pendiente, no está para esta temporada, pero para la otra temporada posiblemente sí está la bota Ok, Diego, entonces la estaremos esperando y cuéntanos por último, ¿qué almacenes tienen en Bogotá? ¿O dónde los podemos ubicar en la ciudad de Bogotá? Nos pueden ubicar en la mayoría de ciudades del país, tenemos distribuidores en casi todo el país Y tenemos nuestro local ubicado en Cúcuta, de nuestra propia marca, Diego Valderrama El resto de distribuidores y en todo el país Diego, y por último, danos un saludo para el portal Colombian Fashion TV Mi nombre es Diego Valderrama, copapetario de Calzado Diego Valderrama Y un saludo para ColombianFashion.com